En las redes de hoy, en el día de hoy, circula un post que publicó Selineta Oribio. Selineta Oribio es una actriz productora de cine y de televisión, muy famosa, es dominicana y radica en Estados Unidos, se mueve entre Hollywood, por todos los ambientes. Y ella puso un post donde se quejaba de cómo la mujer, ¿verdad?, critica o minimiza a otra mujer buscándole defectos. A ella le dijeron gorda y eso bastó para que ella se desfogara, desfogara todo ese pique que llevaba contra una muchacha que trabaja en el hotel donde ella se está quedando. Y lo que sentí fue como me frisé porque me dio primera frustración y quiero tirar un coño que nunca lo tiro. Me molesta más que haya sido una mujer que lo que me dijo. Porque sí, es cierto, subo y bajo de peso y gran vaina. Estoy un mes en Dominicana, voy al gimnasio, luego duro dos meses viajando y lo dejo. Ahora me voy a Los Ángeles, empiezo otra vez que ya pagué por un mes el entrenador por adelantado. ¿Y qué importa? ¿Por qué tenemos que estar enfocados en lo físico? ¿Por qué? Yo me hago mis sequeos todos los años y tengo salud. Eso es lo que primero me debe importar. Y luego rebajar por mí, porque me siento incómoda o porque ya no me sirve la ropa chula que me compré. Rebajar por eso, por eso tenemos, no porque otra persona lo diga. Bien, eso es parte del desahogo. ¿Por qué? Porque otra mujer le dijo gorda. Que estaba gorda. Vamos a la pausa.